Una dama amargada, si había su esposo, un hombre cruel, o sea, hiriente con palabras, verbalmente, o sea, terrible, terrible. Le hablaba a su esposa peor de lo que alguien le habla a un animal. La dejó, se divorciaron, pero un día su hija vino a hablar conmigo y me dijo así con lágrimas. Dice, pastor, yo entiendo en parte lo que pasó con mi papá y mi mamá. Dice, pero todos los días mi mamá vive amargada con mi papá. Mi mamá habla mal de mi papá. Todos los días mi mamá se levanta para probarle a mi papá que ella es alguien, que ella puede sin él. Y no los dice, yo no necesito un hombre como ese. Dice, miren, yo he luchado, yo he salido adelante, pero ¿sabe qué, pastor? También yo miro las lágrimas de mi mamá en privado. Escuchen lo que está pasando. Esa mujer ha permitido que el dolor de su pasado sea su motor de hoy, sea la razón por la cual ella se levanta para enseñarle a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si ella se levantara al día de hoy e hiciera esta oración? Dios, ¿tú quieres que yo odie a mi ex el día de hoy? Dios, ¿tú quieres que hoy yo dedique mi tiempo a revancha? Dios, ¿tú quieres que yo dedique mi vida hoy a criticar a esa persona? Dios, ¿tú quieres que yo dedique mi tiempo hoy? Cuando sale de mi boca, yo más o menos ya sé la respuesta de Dios porque no es de acuerdo con la Biblia. Muchas veces no oramos porque no queremos la ayuda de Dios. El problema es este. Ella ya no le está causando dolor a él. Ella ahora está afligiendo su corazón. Muchas veces nos estamos quedando fuera de la voluntad de Dios por permitir cosas entrar al corazón por un simple error. De no levantarte todos los días y pedirle a Dios el pan de cada día. Si todos los días le pides a Dios sabiduría, escucha lo siguiente. Le estás diciendo que tú dependes de él y no dependes de ti. Nunca, nunca somos más grandes de lo que somos en la presencia de Dios. Nunca somos más grandes. Escríbanlo en los comentarios, por favor. Nunca somos más grandes de lo que somos en la presencia de Dios. Las Escrituras dicen que Dios te exaltará. Muchas personas en estos días son demasiado orgullosas. Yo no necesito ninguna ayuda. Yo puedo hacer esto por mi propia cuenta. Mira lo exitoso que ya soy. Piensa en donde podrías estar si empezaras a reconocer a Dios. Piensa en los errores de los que podrías haberte salvado. Piensa en la oportunidad, las bendiciones, las puertas que no has abierto, que solamente Dios te abrirá cuando escoges guardar tu corazón y solo darle a Dios espacio para su sabiduría y su dirección. Me encanta cuando los israelitas en el Antiguo Testamento caminaban por el desierto y es el mismo concepto del pan diario. El concepto del pan diario de Jesús no es un principio del Nuevo Testamento. Es un principio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando los israelitas caminaron por el desierto no tenían comida. Dios hacía llover pan todos los días. El pan se llamaba maná. Era un bolillo recién cocido y lo embarraban con mantequilla y le echaban frijoles refritos adentro. Eso está en el idioma original. Estoy bromeando, pero es lo que a mí me hubiese gustado. Cada quien échele lo que usted quiera a su maná el día de hoy. Cuando los israelitas salieron a recoger el maná, la palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero cuando Dios les mandó el maná, les dio instrucción específica. Escuchen lo siguiente. Les dijo lo siguiente. Todos los días solamente pueden recoger cierta medida para cada uno de ustedes dentro de su hogar. No más, no menos. Adivinen qué hizo la gente. Empezaron a acumular, a embodegar. Y un día Moisés sale y todo el pueblo está apestando. Y la Biblia dice que empezó a herir. Y después dice que formaron gusanos. Te voy a decir por qué. El principio del maná y el principio del pan de cada día es una cosa. Escucha esto. Dios no quiere que tú y yo dependamos del pan. Dios quiere que tú y yo dependamos de él diariamente. Porque Dios te creó. Y Dios sabe que solamente tienes la capacidad para 24 horas. Y Dios sabe que él necesita tenerte de regreso ante su presencia el día de mañana también. La palabra maná, les dije, recuerda, significa que es. Cuando vamos a Dios para nuestro maná fresco, cada día la actitud correcta es Dios. Dios, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? ¿Qué es la tarea que me quieres dar hoy? Mi trabajo no es dar órdenes a Dios. Mi trabajo es pedir mis órdenes del cielo y él guardará mi corazón. Dios, ¿estás recibiendo tu pan de cada día? ¿Te estás registrando en la oficina central para obtener tu asignación cada mañana? ¿Estás hablando con la torre de control para que Dios te dirija? Muchas gracias por mirar el mensaje de hoy. Quisiéramos pedirles si a través de oración podrían considerar apoyar a nuestro ministerio económicamente. Si hemos llegado a tu vida, es porque alguien más dio para que la palabra llegara a tu vida. Si la palabra ha transformado tu vida, imagínate cuánto más podemos hacer juntos si te unieras a nuestra familia de donadores. Si Dios no te lo pide en oración, no lo hagas, pero si Dios toca tu corazón, por favor, considera ayudar nuestro ministerio. Puedes ir a fredideanda.com, que hay un botón ahí, o en Facebook pueden ir al primer comentario, en YouTube vayan a la descripción. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra familia. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios. Juntos podemos ir más lejos para alcanzar el mundo con la palabra de Dios.